Mirá, lo del artista siempre tengo un conflicto con eso, ¿no? Que hago mal, ¿no? Porque habría que asumirlo y decirlo tranquilamente y que, bueno, para mí me conflictúa esa idea, ¿no? Pero hay que presentarse. Sí, hay que presentarse. Entonces, me pone artista y sociólogo. Es una convención, no me gusta ninguna de las dos cosas, pero no encuentro algo mejor. Ajá. ¿Eso podrías definir un poco cuál es el estado del arte? Ricardo Pilvia, lo que me contaba era que cuando él viajaba, en la cuatidilla que llaman la papelita esa, ponía profesor. Ahí va. Porque también le daba pudor poner escritor. Claro. Todo el mundo es escritor. Claro. Uno podría poner escritor. Sí, todo el mundo es artista, pero tenés que tener un oficio. Casi todo el mundo escribe, se puede usar los analfabetos. En el último volumen de los diarios de Pilvia, que salieron hace semanas, veníamos hablando de eso antes, ahí Pilvia va más lejos todavía con este asunto. Y dice que escritores son aquellos, autodesignan escritores aquellos que justamente no lo son. Ajá. Y es muy duro. Y eso se podría decir que en el arte es lo mismo que se autodesignan artistas justamente. Sí, por eso un poco la desconfianza. Ahí va. Que me da eso, ¿no? Pero te lo preguntaba más que nada para decir que si hay una idea de lo que se puede decir que es arte hoy. O sea, si pasás por la idea del conceptualismo o del neofigurativo, etcétera. Si, si, si lo digo no lo pienso y si lo pienso no lo digo. Claro, claro. ¿Qué decís? No, bueno, hay una disolución de lo específicamente estético y eso que antes llamamos obra de arte, probablemente mejor de existir que lo tal, ¿no? Lo que pasa es que seguimos exigiendo que algo se parezca a eso o que acate los parámetros, que eran unos parámetros de una época. Es probable, hay mucha gente que está pensando en esta dirección, que el arte es un fenómeno histórico. Eso quiere decir que en algún momento no existió y podría volver a no existir. Exacto. Puede ser un periodo humano, empezó en el siglo XIII, XIV, y murió en algún momento del siglo XX. Y se extinguió definitivamente en el XXI. Y se extinguió como tal, pero eso no quiere decir que la gente no busque crear cosas, pero quizás categorías muy clásicas como la categoría de belleza es una categoría que está en crisis, o sea, nadie está, o la categoría obra de arte a la que me refería antes, algo que perdure en el tiempo, que viva siglos, ¿no? La aspiración del artista a conseguir eso, probablemente eso se disolvió, ya no es parte de los requerimientos contemporáneos. Y por otro lado, el arte se integró a la mercancía de una manera inédita, eso no es un fenómeno nuevo, pero es un fenómeno cada vez más pronunciado. Por ejemplo, hay marcas que son diseños, básicamente. Ahí está. ¿No? Que no son otra cosa, son fundamentalmente eso. Uno se olvida fácilmente de ese aspecto. Eso es cierto. Es decir que ahí es donde también vemos una integración que es muy sonotiva, ¿no? Y a su vez hay otro fenómeno, me parece, que es justamente en relación a lo que señala José, que es que los artistas hoy buscan escapar de esa cuadriculación mercantil. Y por eso los géneros que utilizan, como el video, como la performance, como la instalación, que son difíciles, algunos difíciles de trasladar, como la instalación, difícil de mercantilizar, ¿no? Nadie se va a poner en su casa una instalación de 50 metros cuadrados, cuando cuelgan chorizos. Sí, un tema institucional más que nada eso, ¿no? Se convierte en una atracción institucional, pero donde la mercancía funciona de otra manera, ¿no? O las performance, que a su vez sí son fáciles de trasladar, pero difíciles de conservar, o sea, hay que reproducirlas, quién las reproduce, traen otros problemas, pero no tienen la perdurabilidad, no tienen las instalaciones tampoco. ¿Hacia dónde va la, un poco, toda esta globalización de las ideas y de...? ¿Tienen una imaginación con respecto a eso? Si lo supiera, te lo diría, sí. No, pero ¿qué pensás? Si lo supiera, no lo diría. ¿Vos no sos filósofo? Sí, lo que pasa es que la filosofía nunca hace pronósticos, es el... Ajá. Al sol hace pronósticos retrospectivos. Se dice el pasado, nada más, claro. Hay mucha gente que está pensando... Yo creo que el presente nos ocupa demasiado como para pensar el futuro. Una de las cuestiones es que se habla mucho del futuro, pero lo que vivimos en un momento donde el horizonte del futuro es tan complicado que podemos nombrar al futuro, pero de ahí a que sepamos algo, que podamos proyectarnos a una gran distancia. Mmm.